Pueden hablar, están en el oriental ¿Pueden hablar? ¿Qué frío hace? Los melones ahí Aquí estamos, un puerto de frío No se ve nada ¡Hazla, Pablo! El helicóptero Nace frío en el oriental ¡Directo con YouTube! ¡No me quiero con él! Venezolanas, venezolanos, los colombianos todos Se está haciendo un pelitín de brisa y estoy aquí Aquí estamos pasándola con un frito bien ¿A qué hora llega el helicóptero? No, es para fe, arma el para fe Corrito, guantes Comiendo chocolatico del rey No voluntad No estaba por el rey de España ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¡Qué maravilla! ¡Juan! ¡Juan, párate! Está saliendo en el video, Juan ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, cuéntate? ¿Por qué no? ¿Por qué no te callas? ¿Para el personaje del año? ¿El rey de España? ¿Lle dieron una botita? ¿Lle dieron una botita?